Bienvenidos Un día más a Metro Exodus Continuamos, no sé si llegará a ser Esto ya al final Lo que sí sé que me está flipando O sea, mira que todos los mapas han estado muy bien A mí el primero, el de los sectarios, me gustó mucho El del desierto, pues bueno Corre, ¿sabes? O sea, todo el rato con el coche, rapidito Para pasármelo, porque no me muero nada El desierto Recuerdo mucho a Mad Max Y el penúltimo El de la selva, me flipó también Todo el rato en sigilo, toda la historia Que eso contaba y moló mucho Pero es que esto, esto es volver a Metro O sea, este último mapa Este mapa de desenlace que está siendo Está siendo volver al Metro Pero de verdad, tío O sea, en tensión Todo el rato Arteón con alucinaciones Por la radiación Está siendo Madre mía, tío No es sana Es un cadáver Y nos está todo el rato siguiendo un gorila Que creo que no es un gorila Y es un ente oscuro, tío Porque se le oye hablar Ah, sí Ahora hay más De uno, tío No puedes darte prisa Arteón Ok No sé qué venir aquí, tío. Cabronazos, tío. No sé, es que no sé si son mutantes o, ya digo, si son los que matamos al final del primer metro creo que fue, ¿no? No me jodas que esto está cerrado, tío. No sé, no sé, no sé. Vale. Vale. ¡Ya puedes correr, Artión! ¡Ya puedes correr! ¡Hijo de puta, corre! ¡Corre por tu vida, tío! ¡Bua! ¡Qué puta tensión, tío! No la has encontrado, amor. No pasa nada. Lo has intentado. Te estoy esperando. Quiero que estés ahí cuando... Partió en el alunizaje, tío. Aquí estás. ¡Qué bien! Está esto, loco. Lo siento. Es que es lo que os digo, tío. Esta parte está siendo riquísima, tío. Riquísima. Me estás flipando, tú. Hombre, todo el juego así no puedes aguantar. O sea, tienes que tomar la decisión de... O lo haces esto al final y haces un final súper intenso. O te pasas todo el rato así y no pierde la gracia, ¿no? De la otra forma ha conseguido eso. Que todo... Este es todo el juego. De tranquileo y tal. Y ahora llega el final así, ¿sabes? Que está siendo brutal. Brutal. Vamos, Artyon. Eran monos y más, tío. Nosotros tiran sangre negra, creo. O algo de eso, ¿no? Me suena a mí. Nosotros eran como alienígenas, prácticamente. Como que habían estado encerrados en el núcleo. Y la explosión... Les... Les abrió el camino afuera. Me dan un logro guía. Lo que eso no sé si significa que hemos terminado el juego o no, creo, ¿no? Intenso ha sido, la verdad. Esta parte con los gorilas estos... Ha sido muy intenso. Estás a full de radiación, bro. Ole, Miller. No te atrevas a morirte ahora, ni se te ocurra. No te duermas, soldado. No te duermas. Te he encontrado. No sé cómo. Quédate conmigo, Artyon. Está malo también este con la tos. Bueno, los curaremos a los dos, ¿no? Con... Con la vacuna esa, tú. Supongo, ¿no? Ah, pienso yo. Despierta. Despierta, por favor. ¿Estás vivo? ¡Vivo! Pensé que volvía a quedarme solo. ¡Arriba! ¡Deprisa! Está dormido. Cuando están así, es mejor dejarlos en paz. A partir de ahora es todo recto. Intentó enseñarme a conducir, pero... Se marchó. Miller, no me dejes ahora, cabronazo. ¿Sabes conducir? ¡Hurra! ¡En marcha! ¡Tiene el mapa! Ha dicho que mi padre era un auténtico héroe que nos salvó. A la vuelta, nos asaltaron los mutantes, pero les disparó. Justo entre los ojos. Buah, eso suena a que ha muerto, ¿eh? Me está contando el niño las últimas hazañas que hizo Miller. Entonces, llegamos al río. Había gusanos y aguas profundas. Así que me llevó sobre los ojos. ¿En serio, tío? Puto Miller, tío. Y eso que va sin piernas, el cabronazo. ¡Vaya! ¡Cuántos coches! ¡Cuántos coches! ¡Es la luna! ¡Qué bonita! ¡Qué de cosas nuevas! Sí, pues tú no sabes la que te espera, chaval. Cuando salgamos de este sitio radioactivo. El mundo que tienes por descubrir y explorar. Campeón. ¡Madre mía! ¡Viva, mon! ¡Todo está bloqueado! ¡Sí! ¡Viva todas las caravanas, tío! Aguanta Arción Por favor, no te duermas ¿Qué hacemos? Aguanta ¿Qué has hecho? Miller, no me jodas, tío ¿Por qué coño te has quitado la puta máscara? Espérate, si... Arción tampoco la lleva, ¿no? ¡No! ¿Para qué coño querías el mapa, tío? ¿Qué es el sonido? ¡Levanta! ¡Está muy cerca! ¡Oye, te lo! Joder Puto Miller, tío Levántate, Arción Joder, que estamos a nada de llegar ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si son cámara lenta Así hasta gracioso las caras Una lástima lo de Miller ¿No? ¿Por qué estaba tan Obsesionado con los mapas? No entiendo Esto es un acabado O sea Falta una cinemática final curando a Ana Bueno a ver Si el juego termina curando a Ana Y Pro Sin que pase nada malo Si que puede haber un siguiente metro Pero claro ¿Cómo justificas que pases de tener tren a no tenerlo? Porque algo tendrás que cambiar Si sigue la dinámica esta No sé cómo puede estar vivo Artyom ¿Me oyes? Cuidado Ha absorbido mucha radiación Ni siquiera pude examinar el cuerpo del coronel El contador se disparaba Aguanta Artyom Te ayudaremos ¿Cómo ha podido pasar? Céntrate, Katia ¿Qué hacemos? ¡Háblanos! Una transfusión de emergencia Le daremos toda la sangre que podamos Pues una transfusión ¿Eso lo salvará? Lo mantendrá con vida más tiempo Mientras haya sangre ¿Cuál es su grupo sanguíneo? Ave positivo Puede recibir cualquier tipo ¡Que venga todo el mundo! No te duermas, Artyom ¡No puedes dormirte ahora! Ah, hola, Artyom ¿Damos un paseo? Envejecí estando bajo tierra Ya está, Estefan No puedes darle más ¡Mira! ¡Está despierto! ¿Puedes oírme, Artyom? No te atrevas a morirte ahora Ni se te ocurra Tienes toda una vida por delante ¡Y niños! ¡Lucha por ello! ¡Lucha! ¿Por qué has parado? ¿Acaso no querías salir? Abriste la esclusa de los jardines botánicos Este sitio es mucho mejor Este no es tu destino, Artyom Todavía no has llegado Ni siquiera estás cerca No es tu estación Es un callejón sin salida No es tu meta ¿Me oyes? Dame la mano Estás ardiendo Bueno Espero que la sangre de este anciano Te sirva de algo Vamos En marcha Vale, amigo Ha llegado el momento De que recibas sangre de cálida Con esto Enseguida estarás en pie O me comeré mis zapatos Escúchame, Artyom Tienes una mujer con la que tener hijos Y mi prometida sigue en Moscú Todavía tenemos trabajo en el metro Así que no te mueras Mira, Artyom El lago Baikar Ah, te hace pensar que es posible tener una vida de verdad No la vida de locos que llevábamos en el metro Solo Solo quiero decirte Que tenías razón, Artyom Tenías razón al querer sacarnos de allí y traernos aquí Y yo Un necio Tenía miedo Miedo de vivir por lo que veo Mira, está sonriendo Sonríe en sueños Parece como si quisiera decir algo Es por la fiebre Está ardiendo Este mundo merece todo lo que hemos sacrificado, Artyom Siempre estuviste preparado Y yo... Estaba demasiado apegado a mi puesto En esa vida de locos Lo siento Siento lo que le pasó a Ana Siento haberte echado la culpa Si no hubiese insistido con lo de las fuerzas de ocupación Nunca habría caído ahí Artyom Te lo suplico No te mueras Quédate conmigo, por favor No quiero vivir si no estás conmigo ¿Puedes oírme? Mírame, Artyom Mírame, por favor Qué pasada de final, eh? En cuanto a Ana Tendrás que cuidar de ella Ahora que yo no puedo Me da igual si os vais a ese océano Quédate a su lado Que no entre Apenas puede mantenerse en pie Pero está dispuesta a donar toda su sangre por él Por lo menos la medicina ha funcionado Es un milagro Tengo una hija Pero también quería un hijo Uno muy testarudo Como yo Como tú Este sitio me gusta mucho Está todo muy limpio Me gustaría quedarme aquí Para siempre ¿Podrías hacer eso por mí? Y lo más importante No me queda más tiempo, Artyom Ahora que toca a ti Da el paso, lidéralos Pero recuerda que creé la orden Para salvar a la gente A todo el mundo, Artyom No lo olvides, ya que Al parecer yo sí que lo hice Adiós Comandante Es hora de Despertarse Venga arriba, hijo Le está bajando la fiebre Creo que está mejorando Ahora necesita descansar Tú también, Ana Ahora tenemos esperanza Guapísima, tío La parte en la que se En la que sale Ana Todo oscuro Hemos encontrado el lugar Que vi en sueños Esa colina junto al Baikal A la que me llevó Miller Un lugar limpio Como él dijo Todo está limpio Hemos encontrado un hogar Un hogar al pie de una colina Desde donde se ve un lago Un hogar En el que criar a nuestros hijos Quienes no nacerán en túneles oscuros Y húmedos Sino Bajo el cielo azul Y el sol brillante Damas y caballeros Como oficial al mando Propongo una moción Para confirmar la gracia de la horda Adiós Aprobada por unanimidad ¿Cuáles son tus órdenes, señor? Diría que vamos a casa Pero este hogar parece demasiado grande Solo para nosotros Sabéis El coronel me dijo en una ocasión Que había creado la orden Para salvar a la gente A todo el mundo Creo que ha llegado el momento De hacerlo Digo, wow Como crasé ahora Cuando ya no pasa nada Eh, muy bueno, tío La parte en la que sale Ana Como que le están cogiendo de atrás Tío, es Que final más bueno Claramente No está enterrado ahí Miller Ahí simplemente Es un recuerdo a Miller Porque ya Acaban Cuando justo recogen a A A A Artyon Ya dicen que no se podía ni acercar Ni siquiera Al coche Porque Estaba el contador Heiger Al máximo Así que Miller No lo pudieron recuperar Se quedó ahí Pero bueno Ahí tiene su Su recuerdo, ¿no? Con el sombrero que estaba en el tren Buen final A ver No sé No sé si los DLCs Yo no tengo los DLCs Entonces No sé si los DLCs Eh, son más contenido de historia principal O no Pero como final está bien Sí que deja abierto que haya un siguiente Metro, ¿no? Porque, ves Mira aquí con el tren Y con todo O sea O sea Sí que puede haber un metro ¿No? De hecho Por lo visto El objetivo es Rescatar a personas Y traerlas aquí Muy Chulo, tío Muy chulo, tío Yo desde que jugué el primer metro Me enamoré De De metro, tío Y Y sin duda, tío Es Es una pasada, tío Me ha flipado Me ha flipado Sin duda Por si habían dudas Sin duda es el mejor metro De los tres que hay Sin lugar a dudas Sé testigo del último año de vida En el metro de No Ah, estos son los DLCs que hay, ¿no? Vale, no, no, vale Pues entonces no tiene nada Uno es de De la última ciudad en la que estamos ¿Vale? Sé testigo del último año de vida En el metro de Novosibir Que supongo que es toda la guerra Y toda la peña Y luego está Sam Que decide averiguar Si sus seres queridos siguen vivos Y Sam se despide de la Aurora Y de sus tripulación O sea que lo que es A Artyom No hay nada Mola mucho O sea, tiene Eh Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y Bueno, once Y doce O sea, capítulo final De la travesía de Artyom O sea que yo creo que sí que es el final, ¿no? O sea, después No sé si sacará más metros Yo por mí sí Porque a mí me flipa Pero oye Muy chulo, ¿no? Ha molado este final, tío Realmente llevamos Los tres últimos capítulos del juego Del canal Creo que han No sé si han sido tres o cuatro capítulos Vamos El último mapa El último mapa del juego Ha sido brutal O sea, yo creo que es lo más disfrutable De la serie Habrán sido los últimos capítulos Sin duda Porque es Pura tensión Con la radiación Muy chulo, tío Hasta aquí Metro Ahora sí que ya puedo decir Que están todos los metros en el canal Los otros dos ya los subí En su día Metro 2033 Y Metro Redux Creo que era, ¿no? Lo subí en su día ya Y los tenéis en el canal Así es que Con este Metro Exodus Se doy por finalizado Metro A no ser que algún día saquen otro Así es que Poco más que deciros, ¿no? Me lo he pasado Pipa Pero Pipa, pipa, pipa Me arrepiento De no haber jugado Las zonas libres Más libres Yendo solo He ido solo a la historia Pero creo que era necesario, ¿no? Porque si me hubiese puesto A hacer todo lo secundario A hacer todos los coleccionables A visitar cada interrogación Que haya en el mapa Todo La serie se hubiese alargado Como Red de Redemption 2, ¿no? Hubiesen sido 50, 60 capítulos Y yo creo que Es mejor Tenerlo todo intensificado Como lo mencioné En la serie Que es todo a full historia Full disfrute Y sobre todo el final Que es un mapa Que es todo recto Es como el Metro de toda la vida, ¿no? Es todo recto El último mapa A full Y mola muchísimo Así es que Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Este Metro Exodus Yo lo he disfrutado Tela Así es que Poco más que deciros Si os ha molado Ya sabéis Dejad un buen like Suscribos o no Os apoyad Este final de serie Para que sigan Habiendo series como esta Y nos vemos mañana Con una nueva serie En el canal